Amigos, estamos de vuelta en Blue Dragon. Ya he solucionado unos problemillas de audio que tenía, por lo que ahora va a tener incluso un poquito más de calidad de audio. Ay, vaya hombre, he escuchado un poco... Claro, es que tengo los cascos conectados al ordenador y claro, el audio que me llega es un poquito retardado del programa de grabación. Da igual. Muy bien. A ver. Claro, tengo la tele muteada. No suelo jugar con cascos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, mira que bien. Otra pulsera. Pues voy a poner a Gero. De 16, vale. Ese dinero que me ahorro. Primera vez que llegamos al mundo. Cerca de M-Copter Estrellado. Que sí. Sus tutoriales de cómo atacar a los enemigos. Vale, perfecto. Cosas inútiles, sinceramente. El círculo ese antes no lo teníamos. Mira que bien. Oh, Dios. Maravilloso. Ojo. Primero ataque sorpresa. Buah, qué diferencia de daño, en verdad. Buah, qué diferencia de daño, en verdad. Que sí. Muy bien. Ay, venga hombre, venga. Sí, ya lo sé, que me puedo equipar habilidades. Ediciones mágicas. ¡Oh! Una cigarra espectral. Ancestral, no espectral. Aparecen los nombres, vamos. Poca experiencia me va a dar. Muy muy poquita. Vaya hombre. Voy a intentar ir más o menos bien de nivel para que no me cueste el juego. No es un juego difícil obviamente, pero no quiero que me cueste en exceso. Esto lo tengo configurado, si, vale, perfecto, vale, muy bien, ¿qué ha pasado? No sé, a la capturadora le ha dado un chungo, o al programa de grabación, no sé, no ha pasado en nada, mientras no se corrompa el archivo de grabación. Uff, ojalá tener siega. Están todos los tronios muertos. ¿En serio no muerto? No voy a gastar PM en estos enemigos tan tristes. Pago mucho en las ratas y en los escorpiones. Movilidad, mago blanco, nivel 1, muy bien. ¡Uy! Nuestra primera caca. Dieciséis piezas de oro, ¡qué poquito! ¿Cuánto tenemos? Ah, bueno, trescientos treinta y nueve. Una supermedicina, y aquí no hay nada más. Podemos continuar. Bueno, las cigarras estas me dan muy, muy poquita experiencia. No merece la pena matarlas. Pero, no voy a pegarme con los tronios, porque es que son muy débiles y no... No merece la pena pegarles realmente. Pero una traición así, para más experiencia, pues sí que viene bien. A la cigarras. Y ya está. Si, para el daño que hacen los enemigos. A la cigarras. No me importaría saber qué pasaría si intento pasarme el juego sin sombras. Oh, una caca. Ojalá. Ojalá pudiese pasarme el juego sin sombras. Molaría mucho. Porque sería muy chungo. Porque ya ataques mágicos no tendría. Eso para empezar. Que sí, podemos tirar el árbol. Para abrir cofres. Oh, brasa. Maravilloso. Así. Así, sí. No estoy tronio mismamente. A ver qué hace. Ataque con salto. Muy bien. Buah, cómo he hecho de menos el contraataque. Toma ya. Maravilloso. Bueno. Pues... Pues vamos a seguir. Uy. Importante empujar estas rocas. Por el... Por si hay suerte y... Y que aparece algún objeto. Un antidoto. Para cuando me envenenen los escorpiones estos mierder. Desodorante. Desodorante. Muy bien. Sí. Muy bien. Eh... Esa cigarra ha aparecido de la nada. Ha sido como un encuentro aleatorio. Eh... De los Final Fantasy clásicos. Pues ha aparecido de la nada. Pues ha aparecido de la nada. Mírame a ratilla. Aquí lo más importante es buscar el tope de experiencia posible. Para subir obviamente de nivel lo más rápido posible. Porque... Parece que no, pero no se sube excesivamente rápido de nivel. Venga. Una cigarra menos. Una espadita de brasa. Bien. Reconeta. Y... Se muere. Perfecto. Espero... También tener dinero suficiente para... Para el tema de los accesorios y de los conjuros. Una habilidad. Oh, maravilloso. Me han dado ciega. Una habilidad. Oh, maravilloso. Muy bien. 71 piecitas de oro. Bueno, venga. Que eres muy pesada. Te mato. Mira, justo me acaba esa actualización de envidia. Como bien. Es que no me hacen daño. Es que es un PS de daño. Bueno, vamos a ver. A ver. Intentaré estar más o menos sobre el nivel 7 u 8 para el primer jefe. Vale. Mira que... Una garrita de fénix. Dime que son... Cuatro. Sino dos. Pfff. Si que paséis de experiencia. No... No os pego. Acabado que lo pienso no me voy a gastar excesivo dinero en... En conjuros. Porque... Porque... Dos de los principales ya los tengo. Que son Brase y Brisa. Trece piezas de oro. Bueno. Ese dinerillo que me estoy ahorrando. Bueno, que estoy ganando. No hay más. Bien. Los grupos. Hay que buscar siempre los grupos. Así se recibe un poquito más de experiencia. No demasiado más. Pero... Pero sí. Pero sí que es importante. Oh. Un ataque físico maravilloso. ¿No se ha muerto, tío? Qué rabia me da eso. Cuando no se mueren. Eseín. Muy bien. Otra Siga. Más. Tengo que gastar turnos, porque en dos turnos en vez de... No se ha muerto. En vez de tres les podrían matar, pero... Es que me mola mucho la Siga. A ver, quiero subir bastante de nivel No sé si Para este vídeo He derrotado al Dinoran Flamígera No estoy seguro, me gustaría Tampoco queda tanto Para llegar a él A ver si este lado de los paramos es más largo Es el otro, el cortito ¿Qué ganas tengo de tener? Todos los equipamientos puestos En plan que el club también tenga la pulsera Petria Porque parece que no, pero tiene más de ataque se nota Eh... Aquí monje, sí Mago de barrera, sí Ah, mira, mira que ven potenciar objeto Perfecto Habilidad Potencial Que venga, que venga la traición Pues mira, si mata a las de atrás Pues me viene de perlas No sé con las más experiencias Si los mato a las ratas Si los mato yo Cosas así como medicinas no voy a comprar Es que no rentan Es que no rentan Lo único que rentan son las medicinas mágicas Porque las medicinas se pueden curar los personajes con magia Y la magia la recuperas con medicinas mágicas Te acabas antes Y te ahorras dinero Mira, 58 piezas de oro Está muy bien Uh, mira que ven Un pendiente Petria Pues para sub Voy a acercar lo suficiente Para que sean dos grupos Perfecto Vale que estoy gastando mucho tiempo en esto Pero es que me gusta subir de nivel Venga Hasta luego Mira que ven Bueno No, PS recuperados Menos medicina al gasto Que si, muy bien Ataque con salto Pero si no vas a hacer nada Mira, tonto A tu casa Ay, como echo de menos Los Los personajes Completamente equipados Como lo echo de menos Pues mira, perfecto No ha sido Ataque a traición Si es que son seis de experiencia Si es que no dan nada Posiblemente acabaré cortando estas batallas Oh Mira, 200 piezas de oro Si ya había Un conjuro, no creo Un tío otro Muy bien Ahí va, no había visto ese cofre Y se pone en medio 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 Ay, que cigarras Que pesadas que son Sí Voy a cortar estos combates Porque si no Ya veré lo que hago Medicina mágica de miedo Ya, ya paso de pegar las cigarras No me dan experiencia casi No me acuerdo que había en ese cofre Ahora lo comprobaremos A ver, lo comprobaremos Y... 300 piezas de oro De miedo Que paso de ti Pesada Medicina mágica Venían Siempre los grupos Ay... Como me gustaría jugar a esto En... 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 En Xbox One O... En una Series X Por el tema de los... Los FPS estables Mira 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 Porque aquí hay unos bajones de FPS Es impresionante Aunque sea... A 30 Pero... Si que me gustaría en una... En una Series X Maravilloso... Por dios... Unillo Petreon... Subo es que ahora mismo no le hace falta Muy bien. Y Jiro se encarga de curarnos. Puede que la magia de cada uno sea distinta. Que si, las clases de sombras, no pienso cambiarlas. Así están muy bien. Están muy bien. Que si, que asco de tutoriales. Ojalá hubiese un botón para saltarlos. Entiendo que sean necesarios para los jugadores novatos, pero es que... Tendría que haber un botón para saltarlos, tío. Es algo que lleva a un muy mal. Tenemos tutoriales que no se pueden saltar. Ya sé jugar. Imaginate que estoy haciendo una speedrun. Que nunca lo voy a hacer. Pues... Pues no, muy mal. Se muere. Perfecto. Bueno, no me envenenó. Así que de miedo. A tu casa. A ver, no da... Bastante experiencia. A lo mejor 27 o así. Madre mía, que, 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 que... Que cálculos mentales hago. Básicamente porque dan nueve puntos de experiencia los escorpiones. Si son tres, pues son 27. Tienes solo la cabeza. ¡Pim! Antidoto. Buah. Buah. Yo voy a buscar al... al otro escorpión, pa' que sean tres grupos. Pero estaba bogeado. No tengo más rollo. Crece de daño Klug, no haces daño, tía Y ellos sí que hacen bastante daño Ocho Ocho está bastante bien Pensé que no, pero Ocho es bastante daño Para la vida que tenemos A ver, me da un poco igual Que me pegue, realmente Me hace muy poquito daño Me ha hecho más daño el escorpión Mágica y regenerar el PM Maravilloso No, accesarios no La habilidad Ya puedo más o menos hacer ataques mágicos Sin preocuparme en exceso A hincharme de experiencia Mira Se recuperó vida Que paso de cargar la magia Y va a morir igualmente Encima si le subo el ataque mágico Vamos a ver si le mataría De una sola brasa Con ataque mágico aumentado A lo mejor si le hubiese encargado un poco Sí que moriría Pues me parece de miedo Sinceramente Me parece un Me parece genial Porque más experiencia todavía Más experiencia para la colección 52 de experiencia ¿Cuándo me lo han dado? Nunca Nunca Vale Ajo fresco ¿A qué nivel estoy? Al 6 Vale Pues tampoco Tampoco Voy a subir Demasiada más de nivel A lo mejor Uno o dos niveles más Paso de las cigarras Pero ya Ya subo los niveles Con los Soldados verdes Vamos al Al campamento Me sonaba Otro árbol más Para derribar No sé No creo que me lo haya dejado Pues espero Espero que no Muy bien Campamento La tribu Góminoide Vamos a abrir cofres Manual del rufián Objeto para robar Que sí Que sí Muy bien Que ha desaparecido Uno de ellos Y vamos a salvarle ahora Zafiro Inútil Porque los objetos De ataque No No lo voy a utilizar Incendio mágica Eso sí que es útil Y vamos a comprar Venga Accesorio Accesorio Una Uno Uno Dos Accesorio Venga Y perfecto Alá Completamente Seguí para Los tres Conjuros También importante Muy bien Sí No me llega Para todos No pasa nada Voy a vender Cosas Las medicinas Perfecto Las medicinas Mágicas Me las quedo Perfecto Que sí Compramos Ay no me llega Son 500 Pensaba que me iba a llegar Paso hasta de la posada Que sí Que ha desaparecido Uno de vuestros amigos Muy bien Sí 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 El agujero Hecho por la Tuneladora Muy bien Pues eran luchadores Verdes No sé por qué Pensaba que eran soldados Verdes El nombre Da igual El arma Ha volado A ver lo que Lo que me haces ahora Dos de daño Cuánto me ha dado Esta experiencia No me acuerdo Vamos Me queda muy poquito Para subir Ah no Todavía me queda bastante Para subir a nivel 7 Vamos Si son 23 puntazos De experiencia Está muy muy bien Ajo fresco Prefiero tener Ajo fresco Si ve más Que Que medicinas Sinceramente Ah Aquí también Hay traición Entre ellos No No lo recordaba Vamos Igual que la De las ratas Vamos a quitarle el arma Vamos Ah Tendría que haber atacado al Al este verde Al luchador verde Vale Si 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 Muy bien Si 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 Muy bien Mira Maravilloso Pues 51 Ataque Tiene su Maravilloso Antídoto Eso que me ahorro No hay nada Vamos a probar La nueva pulserita De cobre Venga Venga Las cigarras muertas Que si Eso prepárate Para el ataque Que no vas a realizar Nunca Buah Encima Se sube El ataque físico No creo que Les mate Con un trasero Por lo menos A dos de ellos Pero aunque si Perfecto Mis cálculos Eran Correctos 39 Experiencias Está muy bien No ha aparecido Nada Que rabia Va a ser El de Tiz y Garra A no ser Que sean Sin grupos No es que Tampoco Dos cigarras No merece la pena Un escorpión Y una cigarra Ahí ya si que Es Muy bueno Maravilloso Me va a hinchar Experiencia Cuatro grupos ¿Qué daño le hago? 54 De daño Maravilloso A ver Estoy Gastando Mucho tiempo Aquí A lo mejor Este vídeo Dura Los 50 Minutos No sé No sé Lo que durará Pero Me gustaría Derrotar al Dinoland Flamel En este vídeo La primera Sería A lo mejor El Dinoland Flamel Lo derrotó En el tercero Cuarto Creo que En el cuarto Vídeo Mira Es perfecto Para cuando Me enfrento Al Dinoland Flamel Hero Uff Más de 100 PM Ya tienen Giro y Klu A ver Están aumentados Ahora mismo Buah Encima Me suben El ataque físico A ti mismo Dos menos Muy bien No me han envenenado Todavía Tenía Que Me envenenasen Por bocazas Vamos Me he hinchar Experiencias Creo que subo De nivel No me he hinchar Sesenta y tres Sesenta y tres Puntazos Guau, una esmeralda, para eso no, tío, Tarza, muy bien, no, aquí no hay nada, ¿cuánto Me queda para subir al nivel 8, no, mira, muy bien, 222 puntazos, uff, qué pereza, dramatista, vaya, objeto más inútil, en serio, polvo que el honor, muy bien, a ver, yo siempre voy a buscar los grupos por el tema de la experiencia, es lo más importante, Buscar los grupos es por la experiencia, Y diría que se mueren todos, perfecto, ¿Qué daño le hago? Bueno, que sí, está muy bien, el daño que le hago, Ah, bueno, es verdad que se muriese, bueno, para el 4 de daño, pues no me importa que me pegue, 40 minutazos ya, Pues sí, yo creo que a nivel 7 es más que suficiente para derrotar al, Y encima un cristal de luz, pues de miedo, Voy a derrotar a estos, a estos, a estos dos y un, y al luchador verde y el escorpión que están por ahí, y ya voy a ir a por el Dinoran Flamígeron, anda, mira, De miedo, Sí, 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 puño a la giratoria, a ver qué me haces, No me fija, realmente, Perfecto, uy, que se me cae el móvil, ataque físico aumentado, de miedo, Uff, 63 de daño está bastante bien, Vamos a ver, ¿a quién le vas a hacer la puñalada giratoria? A Sue, no pasa nada, Buah, 10 de daño no es para tanto, Me gustaría que hiciesen algún que otro crítico, Pues nada, Dos, doble ataque de sub, Muy bien, Perfecto, No creo que suba a nivel 8, Pero vamos, a nivel 7 está muy bien, para este jefe, No le mato, No pasa nada, Una ciega y mueren dos, Y el último, También se mueren, Precisión mejorada, uff, que inútil, Porque no suelen tener evasión los enemigos, Uff, 13 de daño, Que brutalidad, ¿no? A ver, 43 minutos, Sí, 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 Un pelín más largo de, De lo habitual, 59 puntos, Uff, pues a puntito, eh, De nivel, 8, Vale, Interrupción, Uff, 500 pieces de oro, Estupendillo, Eh, Dame el checkpoint, Bueno, no, A ver, Conjuros, Jiro, Chaman, Perfecto, Eh, Objetos, Operación, Medicina mágica, Pues ya está, Pues ya estamos listos, Punto de control, Muy bien, Sí, Hay una criatura enorme, Vamos para allá, Adoro esta canción, Muy bien, Que así, Aumento el golpe, Uff, Pisote, A ver que daño me hace, 13 de daño, No es para tanto, Con ataques físicos, En el cuerno, De alguna cosa, Que asco de FPS, En serio, Que asco de rendimiento, En el cuerno, Y con, Y con la cabeza baja, Pues le echo, Un porrón de daño, Vamos, A curar lo malo, No es un enemigo difícil, Eh, Voy a tirar un cristal, De luz, Diría, Por si acaso, Porque a, A Klug, Le puede hacer bastante daño, No, 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 Hay que atacar al cuerno, Perfecto, Abraza y un poco de vida le queda ya. Es así, es así. Pues muy bien, que se, perfecto, mira el cristal de luz que gasta, ya ves tu que problema. Pues nada, lo vamos a dejar ya por aquí. Ha sido productivo, bastante productivo la verdad. Pues nada amigos, a pasarlo bien, adiós.